La Secretaría de Salud del Gobierno de la República, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alerta a la población para extremar precauciones a fin de evitar riesgos a la salud en esta temporada de ciclones tropicales 2017. Las recomendaciones que señalan son el almacenamiento de alimentos no perecederos, desinfectar el agua que se consume, la recolección de agua limpia, tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, guardar fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua, evitar exponerse en áreas susceptibles de riesgo, limpiar desagües, canales, drenajes, tuberías y coladeras de manera permanente, no tirar basura en las calles, alcantarillas y coladeras para evitar la obstrucción del drenaje y estar atentos a las indicaciones de las autoridades de protección civil. Para mayor orientación, la COFEPRIS pone a disposición de la población el número telefónico 01800-0335050, con servicio las 24 horas del día. Notivision La COFEPRISO 01800-03350, con servicio las 24 horas del día.